Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy. Martes, Aries, tus relaciones con amigos, con conocidos serán placenteras, cordiales. Disfrutarás de estar en compañía de aquellos que aprecian tus talentos y tu amistad. Tu deseo de avanzar en el amor, en los negocios, en los estudios, depende mucho de cómo te relaciones con los demás, especialmente con ese alguien que está muy dentro de ti. Tu afirmación para este día, mi vida, mejora cada día más. Y tus números de suerte son el 11, el 37 y el 89. Vámonos inmediatamente con Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. En todo lo que tú hagas, pon lo mejor de ti. Conviértete en un experto en lo que más te guste hacer. No te conformes con ser igual que los demás. Excelente momento para comenzar a estudiar y expandir tus horizontes. Si tienes tu propio negocio, usa la publicidad para darte a conocer. Hoy serás muy exitosa. Y tu afirmación para este día, todo se me da con suma facilidad en el amor. Tus números de suerte son el 12, el 22 y el 79. Géminis en el día de hoy, del 21 de mayo al 20 de junio. Mercurio, tu urgente, ahora está directo, dándote luz verde para satisfacer tu curiosidad. Y envolverte en nuevas experiencias. Excelente el momento para amar, para viajar, para conocer lugares interesantes, diferentes. Podrías considerar ahora cambiar tu estilo de vida. ¿Gustarás hoy de conocer a ese alguien especial? Y tu afirmación para este día, todo el que se acerca a mí, va a salir ganando. Y tus números de suerte son el 14, el 28 y el 33. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Tus pensamientos son profundos, dándole importancia al tema de la vida, al tema hasta de la muerte. El principio, el final, cualquier tema de conversación puede despertar en tu subconsciente Esos asuntos que no has querido enfrentar y te mantienes escondido dentro de ti. Si compartes bien con tu pareja, este es el momento para negociar en el amor. Hay sorpresas muy agradables para ti. Y tu afirmación para este día, encuentro en mí, la paz interior, el balance. Y tus números de suerte son el 9, el 45 y el 85. Leo en el día de hoy, del 23 de julio al 22 de agosto. El momento es para aclarar asuntos pendientes en el amor, con tu pareja, con tu socio, en tu negocio. En tu estudio, tu mente está clara y podrás expresar tus preocupaciones y darte a entender. Juntos, puedes hoy, obtener mejores resultados que cada cual por su lado. Una buena conversación, una discusión de un tema controversial, te va a abrir nuevos horizontes. Hay una sorpresa muy importante para ti en el amor. Y tu afirmación para hoy, veo en mí, en este día de hoy, un ser sabio y sobre todo, hermosa. Tus números de suerte son el 7, el 21 y el 84. Virgo, del 23 de agosto al 23 de septiembre. Los cambios, las decisiones que tú tomaste o dejaste de tomar sobre tu salud, sobre tu trabajo, sobre tu estudio, en los meses anteriores, ahora dan resultados muy, pero muy positivo. Te das cuenta en dónde fallaste y dónde fuiste exitosa. Es momento de celebrar, celebrar lo bueno, corregir lo que no funcionó. No pierdas tu tiempo criticando a los demás y a ti misma. Tu afirmación para hoy solo llega a mí, lo que me beneficia, lo que me quiere, lo que me adora. Y tus números de suerte son el 6, el 22 y el 28. Vámonos inmediatamente con Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre. Tu mente no está por cosas serias hoy. Quieres divertirte, quieres celebrar la vida con aquellos que más quieres. Tomas conciencia de que no todos están en tu misma onda y podrían rechazar tus ofertas en juego y también en diversión. No lo tomes a mal. Lee, escribe, como también ama. Llámalo, busca a esa persona especial. Tu afirmación para hoy, soy un ser alegre, divertido, gozo la vida. Y tus números de suerte son el 28, el 40 y el 95. Escorpión, del 23 de octubre al 21 de noviembre. Hoy, saca tiempo para reflexionar si tus experiencias pasadas te están limitando tu vida presente o si estas te impiden a tomar decisiones para tu futuro. Enfrenta tus miedos. Es la mejor manera de tomar control de ellos. Hoy, las circunstancias son diferentes y tu mente necesita expandirse, crecer. Hoy, hay una llamadita muy especial para ti. Toma la decisión y tu afirmación para este día. Tengo el derecho de ser feliz y sobre todo de ser amada. Tus números de suerte son el 13, el 42 y el 17. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Mercurio, ahora directo, te llena de energía, de deseos de compartir, de comunicarte con ese alguien especial, con ese amigo, con ese conocido. Harás plane a última hora para viajar, conocer nuevos amigos y hacer contactos con aquellos que hace tiempo tú no veías. Si no tienes los medios, usa tu computadora, tu celular, comunícate con ellos y el mundo es tu día para la comunicación. Llámalo, búscalo y tu afirmación para hoy, mi vida, está llena de gratas experiencias. Y tus números de suerte son el 6, el 39 y el 19. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Hoy, concéntrate, concéntrate en tener más cosas, más dinero, para hacer lo que te gusta y ser feliz. Te alejas más de tu propósito. Lo más importante es conocernos primero, ser como realmente somos, hacer lo que tú necesitas, hacer y luego obtener lo que más deseamos. Las cosas materiales no nos definen. Y este día es especial para conocer a ese alguien que podría ser tan importante para ti. Tu afirmación para este día, todo lo que necesito, ya está dentro de mí. Y tus números de suerte son el 5, el 49 y el 63. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Relájate y pon tu mente lejos de preocupaciones y problemas. Envuélvete hoy en tu pasatiempo favorito. Tu mente, llénala de ideas, de planes que no se puedan concentrar en una sola cosa. Distráete, comparte tus inquietudes con otros que te puedan dar soluciones positivas a eso que tanto te inquieta. Tu afirmación para este día de hoy, me saturo de amor y la paz es infinita. Estoy tranquilo. Y tus números de suerte son el 29, el 6 y el 31. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Mercurio, directo en tu casa 12. La del subconsciente. La privacidad, el karma te lleva a la meditación. Tu conversación es hacia tu interior. Tus fantasías, tus creencias. Especialmente la del amor. Las religiosas, si es que la tienes. Guardar en este día de hoy un secreto, a veces muy doloroso. Y es momento de sacar esa espina que tanto te molesta en el amor. Hoy, deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tu afirmación para hoy, la verdad, es fuente de sanación en mi vida. Y tus números de suerte son el 40, el 10 y el 84. Gracias a Canal de Decor Autos con todo, absolutamente todo para tu carro. Canal de Decor Autos. En Mao, el teléfono es 809-572-3028. Para más información, Canal de Decor Autos.